Alan Mosso ha tenido unos torneos para el olvido, su falta de nivel y su indisciplina lo han alejado de las elecciones nacionales y parece estar empeñado en ir hacia abajo. Apenas al minuto 15 del partido entre Toluca y Pumas, el lateral universitario, sin ningún antecedente previo, fue encajarle los tachones a la rodilla de Rubén Zambuesa, que alcanzó a librarse del contacto directo y solo recibió un raspón, pero fue suficiente para que el árbitro César Ramos le mostraba la tarjeta roja. Así, Mosso dejó a Pumas con 10 hombres y la ventaja de 1-0 que tenían se evaporó. De inmediato vino el empate de Toluca, anotado por el propio Rubén Zambuesa.